El sábado se hizo la cena y baile de Taquarí. No llovió, porque siempre nos sucede eso. Y bueno, creyendo yo que estuvo 10 puntos, siempre puede haber algún inconveniente técnico, pero había más de 200 personas, y creo que atendida por nosotros, por la propia comisión, con un grupo de colaboradores, y creería que salió todo bárbaro. Sí, cuando vos decís de eventos, lo que se realizó durante la cena, antes del baile, sabiendo sí que es un lugar de alegría, de festejos, de familia, pero no debíamos dejar pasar que durante la última cena que se hizo, hace 13 meses, porque no pudimos organizar más, porque cada vez que lo hacíamos llovía, y luego de 13 meses se hace esta cena, y tuvimos cuatro fallecimientos de personas que estuvieron muy vinculadas al club, en distintas etapas, en distintos procesos, y como fueron Carlitos Negri, Nito Marchese, el negro Colombini, y por último, hace un mes y un día hoy, que es nuestro presidente, Horacio Mena, y no podíamos dejar pasar, lo que queríamos dejar para la gente, para todo el grupo, es que ese salón, ese salón, que ellos estuvieron tantos tiempos trabajando en él, que formaron parte de la construcción, le devolviera un agradecimiento, y como el salón no puede hablar, lo hicimos nosotros, y cerramos con un aplauso, a modo justamente de agradecimiento. Bueno, quiere decir entonces, que además de alegría y de festejo, hubo un momento emotivo, ¿es así? Exactamente. Por suerte, los cuatro, en su momento, fueron homenajeados como corresponde, se le entregaron, en esa época, para los aniversarios, se entregaban cuadros, con dibujos, que eran referentes al lugar, y lo pudimos hacer, cuando ellos estaban presentes. Así que, lo único que restaba, era que, la intención era que el salón, que Tacuarí, pero el salón de Tacuarí, le devolviera, todo el trabajo, que ellos le volcaron en su vida. Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas, para este año? Considerando, bueno, que después de tantos meses, no se hicieron, si van a continuar, si tienen, otros momentos, ya planeados. Sí, la idea, ya desde cuando arrancamos, con la cena, se llama de 10 años, es tener, 5 o 6 cenas, de este tipo, durante el año. El problema, que surge, es el camino, que es de tierra, y cuando llueve, no se puede hacer, pero programadas están, ahora se va a cortar, por el tema de la cosecha. Cuando veamos, que están, las condiciones dadas, vamos a realizar, otra cena, posiblemente, principios de mayo, antes que empiece el frío, tenemos que esquivar eso también. El agradecimiento es para, la gente que concurre, cada vez que nosotros, organizamos este tipo de eventos, o inclusive eventos, de otra característica, en Tacuarí, la gente propia de Tacuarí, siempre está presente, o colaborando, o en el trabajo, o con su presencia, y, a nuestra cena, viene gente de afuera también, no solamente la gente de Salto, a ellos el agradecimiento, y, que siempre están presentes.